Aquí haciendo una ligerita bajada Voy a pasar por medio, voy a pasar por medio ¡Abi! No parece la vuelta, ¿no? La vuelta siguiente, ¿eh? Tornito Vamos corriendo para que lo grabe en el primero, ¿eh? ¡Mira, mira! Lo que pasa es que la cuesta, ¿eh? Cuesta arriba es más...